La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho en punto de la mañana, a setenta y siete días de la visita del Papa Francisco al Perú Radio Santa Rosa y las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación se preparan para recibir al Sumo Pontífice Rosa María, buenos días Muy buenos días, efectivamente, ya a partir de hoy vamos a ir recordando cada día cuánto tiempo falta, nos falta mucho Esta es una radio pastoral y como ustedes imaginarán estamos muy entusiasmados y comprometidos con la visita del Papa al Perú y las cosas que vayan surgiendo, que tengan que explicarse en las próximas semanas y meses pues lo iremos haciendo desde acá Espero que hayan tenido un feliz día de todos los santos Acá hemos descansado, aunque nuestros santos no, por supuesto han trabajado bastante, ¿no es cierto? ayer han estado aquí mucha gente, porque este es un santuario de santos aquí están enterrados Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras, como siempre les contamos Porres, como lo cambió el Papa y hemos tenido muchísima gente, he visto las imágenes, yendo a los cemeterios Sobre todo hay que recordarle a la población del Perú que tenemos un récord en materia de cementerios tenemos el segundo cementerio más grande del mundo y el primero más grande de América, por cierto que es el cementerio Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo El cementerio tiene 60 hectáreas en medio de los cerros y está hecho, no porque lo haya hecho el Estado o un promotor sino porque en la década del 60, ante las primeras invasiones en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y todo el sur de Lima había necesidad de enterrar a la gente, como es natural, como cualquier pueblo y comenzó a organizarse un pequeño cementerio a las faldas de estos cerros que luego fueron siendo invadidos poco a poco por más y más y más las familias que han podido costear un poquito más la inversión han hecho monsoleos que tienen hasta cuatro pisos, o sea, no es poca cosa otras simplemente entierran a sus muertos sobre la misma tierra del arenal, en los cerros se calcula que visitan en los días previos y durante el primero de noviembre un millón de personas el cementerio de Villa María del Triunfo imagínense ustedes, y eso a veces pasa desapercibido en las noticias por supuesto, esto ha traído una cantidad impresionante de, como les diríamos, cambio de costumbres visitar a los muertos del día de todos los santos, por eso feriado además es una costumbre muy antigua en el Perú y en toda Latinoamérica en México probablemente la más común sin embargo, en el mundo andino, visitar a los santos también se parece mucho a la costumbre mexicana y esto ha hecho que en Lima comiencen a hacerse manifestaciones sobre todo de la Sierra Central o de la Sierra Sur en Camposantos como en Nueva Esperanza donde las familias van con guitarra, con cervezas se sientan, conversan sobre el muerto lo recuerdan, toman, le llevan comida pero además ya se ofrecen otros servicios, entonces hay juegos infantiles comedores populares, platos, comida es decir, es un día de esparcimiento familiar el día de todos los santos ¿por qué le decimos todos los santos? porque se supone que todos estamos en el cielo si hemos alcanzado la misericordia de Dios debemos estar en el cielo entonces, santo no solamente es el papa decía el que pone cara de estampita desde ayer lo dijo el sacerdote que hacía la misa donde yo estaba o sea, no tienen que poner cara de estampita para ser santo santos son todas aquellas buenas personas que vivieron una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y que fueron tremendamente activos no pasivos no tranquilitos no sumisos y por eso las bienaventuranzas de ayer recuerdan eso bienaventurados los que luchan los que persiguen la justicia entonces, esos son los santos son todos no necesitas tener cargos públicos importantísimos para alcanzar la santidad de hecho, ser santo lo puedes ser desde la pequeña posición en la vida que te ha tocado hacer algo extraordinario de lo ordinario yo siempre le decía a la gente siempre le digo a la gente si usted cree, por ejemplo, que sus abuelos están en el cielo que puede estar en el cielo deben estar ¿por qué no van a ser santos? no los ha reconocido la iglesia pero usted puede rezar con ellos y pedirle a ellos que lo recuerden en el Día de Todos los Santos también cualquier día del año pero el Día de Todos los Santos es el día en que la iglesia celebra a todos y hoy 2 de noviembre sí celebramos todos los muertos para nosotros es hoy el Día de los Difuntos el 31 que se celebra en Estados Unidos como el Día de la Muerte o la recibida, ¿no es cierto?, en México en el santoral, digamos y que se respete en el Perú hoy es el Día de Todos los Muertos ¿y eso qué quiere decir? que usted tendría que rezar por las almas del purgatorio por todas aquellas personas que están en su tránsito hacia la gloria eterna pero que le falta un ayudín pues entonces si usted les da un ayudín no les vendría mal entonces hoy día se reza por todas las almas del purgatorio no es fiesta de guardar pero, bueno, obviamente se aconseja hacerlo si usted tiene la oportunidad me he vuelto una experta está muy bien está muy bien está perfecto cada día estamos mejorando pero vamos a hablar de otros purgatorios y de muerte y de muerte porque sigue el tema o sea, esto no ha cambiado no hay reflexión mira, ¿sabes qué pasa? que ahora vamos a hablar con un experto hay una cuota de, digamos politización del tema hay tantos temas, digamos urgentes de los que tiene que hablarse y de los que no se quiere hablar y uno de esos temas urgentes es hablar de la plata de los partidos en campaña la reforma electoral exactamente pero básicamente de la plata de los partidos en campaña hoy hay pleno hoy debería discutirse ese tema y el Congreso va a pasar un proyecto por el cual los partidos no van a ser fiscalizados o sea, si ya era malo ya lo van a hacer peor van a tener que rendir cuentas después de la campaña entonces seguimos en que no es delito porque hasta el día de hoy no lo han hecho delito Ollantumala, Inadín Heredia Alan García, Keiko Fujimori todos los que vayan por plata de campaña a pasar por un proceso judicial lo primero que tienen que decir es que los aportes de campaña no son delito y no son delito porque simple y llanamente la ley no ha cambiado hace años que pedimos que la ley cambie y no ha cambiado y la noticia es que no va a cambiar sino que quieren menos fiscalización que la pobre fiscalización que la OMP con las potestades que tiene puede hacer menos fiscalización de verdad eso es eso es un purgatorio para los ciudadanos que estamos pagando de verdad porque ya se les ha explicado hasta el cansancio que el dinero sucio lleva narcotráfico lleva crimen organizado lleva lo peor de la sociedad al Congreso y a la Presidencia de la República que es más grave aún entonces como decía Gerardo Tabra de Transparencia con esta ley Orellana puede ser este claro candidato a la Presidencia de la República un congresista y todos los delincuentes que ustedes conozcan entonces cualquiera porque no importa el origen no importa de dónde viene el dinero no importa reportarlo no importa nada y nunca ha importado entonces yo me he matado diciendo si Ollante Humala y Nadine Heredia están presos por plata y campaña y eso es un delito sin que hayan modificado el Código Penal entonces tienen que irse presos todos pero mientras tanto ¿por qué no modificamos el Código Penal y hacemos un delito? ahí se dan cuenta de la hipocresía de la doble cara de la doble moral o sea quieren meter preso a todo el mundo arman tremendas portadas y titulares y repiten y repiten los mismos periodistas los mismos de siempre que se alquilan por ignorancia me imagino para estas materias porque no saben nada y que lo pones al costado para que no se note pena de muerte para violadores y yo escuchaba ¿por qué no cadena perpetua? porque ya hay o sea por el amor de Dios no se puede legislar dos veces lo mismo ya hay pena de muerte pena de muerte no cadena perpetua para violadores de niños menores de 10 años ya hay que es la pena capital aquí acá es la pena más alta ¿ok? hay perpetua niños violadores menores de 10 años perpetua así sean sus padres perpetua entonces ¿qué pasa? hay como 350 prófugos de la justicia en el Perú de ese crimen que nadie encuentra el Ministerio Interior está tratando de llevarlos a la justicia pero vamos a ver si los condenan porque esa es otra el 90% salen absueltos por falta de pruebas ¿ok? para mujeres y niños en fin hombres mujeres entre los 10 años y los 14 años la pena es 35 años de condena y para menores de 18 hasta 14 25 años de condena o sea no es que las condenas sean leves ¿ah? discúlpenme 25 años es lo que tenía Marta Huatay las condenas no son leves en estos casos ¿qué es lo que está pasando acá? lo que está pasando acá es que hay una cortina de una política porque a ver la señora Schaffer nos contesta el teléfono nos habla de un estudio de 1975 me tomé la molestia de buscar el estudio está en inglés es un estudio econométrico ¿ok? si ella entiende las ecuaciones planteadas ahí y me las explica me quito el sombrero porque no creo que las pueda entender en los 70s y los 80s y hasta hoy hay una corriente muy importante dentro del derecho que se llama el análisis económico del derecho por el cual tú cuantificas como economista los incentivos para portarte bien y para portarte mal más adelante vamos a hablar de eso con un profesor porque él identifica que estos estudios no están estableciendo un factor que en el Perú es fundamental que es el de la certeza ¿ok? en Estados Unidos hay certeza de que tarde o temprano te van a agarrar y te van a aplicar la pena de muerte o alguna pena ese factor de certeza más la severidad de la pena es la que arroja un resultado que podría no es concluyente el estudio es un estudio que dice que podría o sea eventualmente si las relaciones son iguales si un montón de variables son iguales podría ser disuasivo pero ni siquiera se puede replicar el estudio en el Perú y si tú no puedes replicar un estudio en la realidad nuestra entonces el estudio no tiene valor científico para el Perú lo que sabe cualquier científico si no puedes replicar el estudio entonces como diablos lo puedes usar de base es un estudio que un columnista de opinión citó hace años y lo utilizan y lo utilizan y lo utilizan es un estudio donde obviamente el error judicial no existe como discusión sino la discusión es si la pena de muerte es disuasiva o no ¿ok? porque toda persona es parte de otro principio básico toda persona actúa racionalmente el delincuente no es irracional es racional entonces cosa que podríamos discutir por varias horas ¿no es cierto? entonces va a cometer exactamente la cantidad de delito necesaria para que le imponga la cantidad de pena necesaria que él pueda soportar ¿no es cierto? en un análisis costo-beneficio de lo que va a recibir a cambio de lo que él está infringiendo como dolor miren eso es bien discutible eso no puede ser la base de la discusión y yo dudo que ese informe en inglés no haya leído la señora Chaffer ni ninguno de los que están proponiendo la pena de muerte ¿verdad? ni siquiera podía decir el apellido de la persona que ha hecho el informe ¿ok? entonces no nos enredemos en esto esto es político esto no tiene ningún beneficio para la población es una distracción y me parece increíble que realmente ¿cómo les podría decir? los cándidos de peruanos por el cambio propongan un debate interno sobre la pena de muerte ¿por qué? porque creen que así ganan votos tú ganas votos no mintiéndole a la gente ahí ganas votos cuando no le mientes a la gente y la gente confía en ti ahí comienzas a ganar votos cuando te sumas a una corriente que lo único que está haciendo es manipular la opinión pública nadie te vuelve a aclarar nada pero parece que no hubieran aprendido ni el ABC de la política bien sumadito sí, sí, sí hay que discutirlo ¿no? yo entiendo que en un plano teórico fuera de la realidad peruana en otra galaxia tú puedas discutir si es conveniente o no la pena de muerte pero discutir pena de muerte hoy en el Perú es inviable ya se los he explicado hasta el cansancio no se puede antes de que vieras al primer fusilado pasarían de 10 no más 15 años probablemente antes de que vieras al primero y en el camino ya violaron a 800 niños mujeres etcétera la única pena que es una pena baja en comparación con las otras es la violación de la persona adulta que esa sí tiene una pena de 6 a 8 ¿por qué? porque por demagogia en el Congreso agravaron todas las penas de los menores de 18 años pero se olvidaron de la violación de la mujer adulta y la violación de la mujer adulta no se agravó ¿por qué? porque en el fondo a nadie le importa esa es la verdad la mujer adulta que va a denunciar no tiene mayor ¿cómo les puedo explicar? mayor atención de las autoridades policiales no tiene mayor atención del médico legista como debería tenerla su testimonio vale poco no hay testigos las pruebas los peritajes se hacen tarde y se hacen mal y el fulano sigue libre o no denuncia que ese es el primer problema yo creo que ese problema se está trabajando mucho para que cambie porque sin denuncia no se puede hacer nada no se puede ni empezar pero ya la que denuncia la que denuncia a su tío la que denuncia a su padre la que denuncia a su hermano la que denuncia a su primo estamos hablando de denuncias bien serias en fin yo ayer estaba pensando una cosa y después dije voy a escribir sobre esto largo con paciencia este fin de semana miren las mujeres que hoy tienen más de 50 años vivieron una revolución porque tuvieron acceso a la educación universitaria acceso a la vida profesional pero masivamente mi generación comenzó a tener acceso masivo a la vida universitaria y profesional sobre todo en las zonas urbanas del Perú entonces de la puerta para afuera la vida cambió pero no cambió de la puerta para adentro la generación de las mujeres que hoy día tienen entre 20 y 30 años que tiene carrera universitaria o que está estudiando que tiene un futuro profesional está resolviendo el problema de la puerta para adentro y ese es el problema que falta resolver la pena de muerte no va a resolver el problema de la puerta para adentro va a ser que tengamos más cementerio seguramente pero otras cosas no lo va a ser y aun en los países donde hay pena de muerte no es que se fusile a todo el mundo se dan cuenta demora años antes de que tu le quites la vida y yo les vuelvo a repetir lo que dije al primer día a estos jueces que ustedes los conocen bien ¿le van a entregar el poder de decidir sobre la vida y la muerte? a estos jueces del Perú piensen ustedes en cualquier juez de cualquier sentencia que hayan escuchado alguna vez en su vida ¿a ese juez le van a entregar el poder sobre la vida y muerte? no gracias de verdad paso pausa pausa respiremos ya pero de verdad nos dejamos de la pena de muerte yo voy a estar unos días fuera ya reflexionando sobre esto en retiro ya y espero que a mi regreso ya no sea tema ¿no? porque además fíjense se necesitan además de denunciar al tratado de San José se necesitan dos legislaturas con mayorías capificadas no tienen pues ni los fujimoristas solos tienen 88 votos no se puede reformar dos legislaturas con 88 votos no tienes pues ok entonces tranquilicense ajá ya y enfóquense al otro tema que es más importante enfóquense en lo que sí se puede reformar en lo que sí se puede hacer nos tenemos que ir brevísimamente a la próxima hoy día tenemos muchos invitados porque justamente vamos a hablar de este tema de la pena de muerte con el doctor Luis Sáenz Daba que es profesor de la Academia de la Magistratura y vamos a hablar luego de un proyecto de alfabetización universal no sé muy bien en qué consiste pero nos lo van a explicar porque viene un conferencista para hablar de ética de ética en la empresa un asunto que realmente necesita como varias charlas no una regresamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco integrada por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo Chimbote Radio San Martín Arequipa Radio Veritas RTV Cusco Radio Sepagua Aucayali Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Así es y vamos a conversar en un momento sobre este tema como decimos que no se acaba pero esperamos que se acaba esperamos que se acaba y también hay que decir una cosa fíjense el abuso sexual de menores de edad se da en todos los ámbitos de la sociedad el más penoso tal vez es el que se da al interior de la familia porque son figuras en las cuales el niño confía y obviamente la iglesia católica no escapa a ese problema no estoy evadiéndolo también por la misma razón porque son personas en las que el niño y su familia confían entonces para violentar a un pequeño siempre hay una relación de confianza ese es el problema más grave un vecino querido el tío tan bueno que siempre trae realos ¿no es cierto? o el maestro ¿no es cierto? que todos queremos el padrastro el padrastro el padrino el padrino ahí la lista es larga ¿no? larguísimo entonces y también por supuesto el sacerdote o el diácono el religioso en fin el hermano ¿no? que es tan buena gente entonces no nos sorprenda que ahí donde hay una relación donde la autoridad se ha trasladado fuera de los padres a una tercera persona haya un problema de abuso sexual entonces le llamaba atención siempre para los padres ¿no? o sea no deleguen su autoridad en un tercero porque ese tercero no va a ser siempre así pero ese tercero puede abusar de esa autoridad concedida ¿cuál, Rosa María sería la mejor forma de atacar este problema sin buscar de pronto ir al extremo en cuanto a lo punitivo? lo primero es que los niños confíen en ti correcto exactamente y que sepan que tú tú les vas a creer porque lo que el abusador siempre le dice al niño es que nadie te va a creer entonces por último tú puedes decirle a un niño mira no lo podemos meter preso pero sí podemos hacer que jamás se acerque a ti eso sí lo podemos hacer y usted que me está escuchando puede hacer eso y para el niño por lo menos su sufrimiento habrá terminado te referimos te referimos a los primeros indicios claro cuando un niño le dice a sus padres por ejemplo no quiero ir a la iglesia o no quiero ir a la casa de ese señor o no me gusta ir donde mi tío para en la oreja esa es una señal ese chico está incomodado por algo que todavía no ha pasado pero que podría pasar no va más pues ni se discuta y no es porque sea engreimiento de que no le gusta su abuelita no o sea escuchen bien si ustedes ven una señal de angustia una pequeña señal de temor ahí no está pasando algo nada santo no me gusta quedarme sola con mi padrastro mamá porque no porque él grita es muy exigente no no señora algo hay algo raro hay entonces siempre estar muy alerta las señales a cualquiera se le pasa al más al más avivado se le pasa pero hay que estar alerta a las señales hasta el punto en el cual ese niño esa niña hable y a veces los niños muy chiquititos no pueden hablar ¿no es cierto? ya tenemos a nuestro está en nuestra línea telefónica el doctor Luis Sáenz Dávalos profesor de la academia de la magistratura le ha escrito varios artículos desde hace muchos años porque este es un debate como ustedes comprenderán tan antiguo como la vida y la muerte este y vamos a hablar con él sobre el tema de la pena de muerte doctor Luis Sáenz muy buenos días buenos días Rosa María ¿por qué cree que este tema es recurrente? lo estudiamos en la universidad por cierto pero ¿por qué sale a la opinión pública cada cierto número de años? bueno porque de alguna manera es frecuente que cada cierto tiempo se reproduzcan ciertas tendencias criminógenas y que ciertos delitos que en algún momento estuvieron vamos a decirlo de esta manera frecuentes o han estado pues a la vista de la sociedad de pronto vuelven a recrudecer vuelven nuevamente a ponerse de moda y evidentemente como consecuencia de ello la reacción social inmediatamente focalice su interés en la manera como el Estado debe contestar la presencia de esos delitos o la frecuencia de esos delitos y en ese contexto obviamente es la idea de reprimirlos de la manera mucho más radical los que despiertan ciertos pasionismos que hoy en día han traído de vuelta el recurrente tema de la pena de muerte como se explica hace 11 años este mismo debate se dio con otros personajes políticos pero igualito los hechos y los argumentos fueron exactamente los mismos el recurso y el recrudecimiento de la violencia y particularmente de las violaciones contra menores estuvo presente o estuvo a la orden del día y como consecuencia de ello voces de todos los sectores sociales empezaron a predicar la necesidad de reemplazar la pena de muerte como una alternativa funcionadora claro ahora en estos últimos 11 años hay que señalar que las penas por violación de menores por lo menos de infantes y adolescentes de 18 años para abajo se agravaron drásticamente pasamos a cadena perpetua 35 años 25 años ¿se ha reducido con penas más severas el número de violaciones de menores? bueno definitivamente no se ha reducido pero es que no nos olvidemos que en materia de régimen de penas no solamente hemos tenido pues la idea de aumentar eventualmente la sanción sino que cada cierto tiempo cuando obviamente los delitos ya no fueron recurrentes automáticamente se pensó en la posibilidad de alguna manera de restablecer beneficios y de olvidarse un poco del tema sumado a ello el hecho de que no solamente este problema de la violación de menores debe ser focalizado desde el punto de vista de las naciones sino también desde el punto de vista preventivo literalmente no hacemos nada en esa materia literalmente la educación y la difusión de valores está por los suelos y evidentemente mientras no hagamos un trabajo preventivo ya sabemos de que la presencia de este tipo de ilícitos va a ser una suerte de cáncer con los que siempre vamos a tener que lidiar lastimadamente no es un tema solamente de sanciones porque las sanciones pueden tener algún impacto de manera inmediata pero no solucionan el problema a largo plazo hay que decir una cosa en los últimos 10 años en el Perú se han agravado las penas severamente para violación de menores no hay ningún estudio que indique que el agravamiento de penas en la violación de menores haya reducido el número de violación de menores por el contrario se está anunciando más probablemente porque hay más campañas para que se denuncie ahora lo que pasa doctor y mucha gente no lo entiende así es que la parte procesal es la que no está funcionando si el testimonio de la víctima no es creído y el peritaje no se realiza a tiempo se realiza mal no hay forma de que un violador vaya a la cárcel ¿es así o me equivoco? definitivamente es así pues porque nuestro sistema a veces exige demasiadas condiciones para que efectivamente se pueda de alguna manera incriminar a una persona y por otro lado con la lentitud de los procesos y en cierta forma la inercia de parte de las propias personas que resultan agraviar o de su propio entorno conllevan a que este tipo de sanciones no tengan toda la efectividad que en el fondo que quisiéramos todos las que más son mientras sí se están presentando las cosas no solamente si esto es un tema de sanciones porque las sanciones a la verdad pueden ser de los más radicales sino básicamente hacer un trabajo preventivo cosa que en la que estamos definitivamente fallando bastante ahora probar que ha existido una violación es fácil lo que no puede hacer con facilidad la pericia es probar quién ha sido el violador ese es el tema central porque la violación hoy y de acuerdo al sistema ya modificado al código penal se produce con los dedos con objetos con muchas formas ¿no es cierto? e incluso los violadores se toman la molestia de colocarse un protector para no dejar rastros de semen por lo tanto es imposible sin el semen identificar al violador ¿o me equivoco? no definitivamente es el supuesto es cierto porque el delito puede haberse producido pero puede haberse camuflado de una manera táctica estratégica inclusive no solamente se trata de acreditar de que el delito se produjo sino el nuestro directo que existiría entre la persona a la que le imputamos es ilícito y evidentemente la propia presencia en el mismo si vamos simplemente a trabajar sobre la base de la imputación o sobre la base del señalamiento es muy complicado porque una criatura por ejemplo que está por debajo de 6 o 5 años no siempre va a declarar con toda la objetividad que nosotros quisiéramos tenemos que basarnos básicamente en elementos muy iniciarios como para que esto pueda realmente ser acreditado de la manera más evidente de hecho ahí hay que trabajar muchísimo no solamente es un tema insisto de deslucionar sino un tema también de que los procesos contribuyan a cumplir el objetivo de acreditar la responsabilidad a plenitud ahora esta tesis del fujimorismo de que efectivamente la pena de muerte es una forma de venganza es decir estos desgraciados son tan desgraciados que la sociedad tiene derecho a matarlos la tesis de la venganza que es la tesis primigenia digamos del derecho penal efectivamente pues o sea si vamos a tratar al al delincuente exactamente de la misma manera como delincuente actúa pues a la final es una competencia entre quien resulta más carnicero si el Estado o si el que comete realmente el delito de que el derecho cambió sus perspectivas y se humanizó definitivamente las penas tienen que responder efectivamente una cita a un objetivo sancionador pero también a un objetivo resocializador y tenemos no solamente que cumplir con eso sino que al mismo tiempo tenemos un problema que tiene que ver directamente con la certeza de la sanción que aplicamos ¿qué sucede en modelos como lo nuestro donde por ejemplo el riesgo de la red judicial es tan amplio y lastimosamente agarrar y aplicar la pena de muerte como una alternativa como la única alternativa de utilizar podría generarnos un problema realmente enorme porque si finalmente se aplica la sanción supresora de la vida a alguien que no es realmente responsable los límites de la responsabilidad del Estado realmente serían pues escandalosos no nos olvidemos de que la experiencia que tuvimos de aplicar sanciones de carácter mortícola no son precisamente los resultados muy aleccionadores que digamos el viejo caso del monstruo Armendariz donde se condenó por el señor Jorge Villanueva por una responsabilidad que se le imputaba a título de una simple presunción y que con los años simplemente fue desvirtuada precisamente sobre la base posterior desinvestigación y refleja las claras de que el riesgo judicial es demasiado grande y en escenarios como los que nos movemos donde el poder judicial es tan tan influenciales por parte del juicio mediático las cosas pueden terminar marcando de una manera bastante complicada y hoy que se está buscando pedirle disculpas al señor Villanueva más conocido como el monstruo de Armendariz 50 años después de su ejecución o más 60 años después de su ejecución es un buen momento también para discutir el error judicial porque doctor lo seguimos llamando el monstruo de Armendariz porque es el monstruo que se le dio y así lo trata la historia cuando por el contrario deberíamos reconocer que si alguien cometió una monstruosidad nadie fue del Estado así de simple son las cosas ese es el tema o sea la pregunta al final es usted le entregaría a estos jueces a estos jueces la decisión sobre la vida y la muerte de las personas bajo ningún concepto de hecho yo creo que el Poder Judicial no obstante que tiene brillantes magistrados lo que no solamente puede estar asumido es una crisis bastante notoria en diversos aspectos y eso tiene que ser manejado con mucha prudencia no niego de que evidentemente los jueces estén preparados para afrontar otro tipo de procesos y otro tipo de peños pero optar por una alternativa tan radical como es la muerte con una posibilidad de riesgo tan enorme es algo que evidentemente creo que debería ser medido en su real dimensión esto no hay al margen por supuesto de gran debate constitucional que plantea la posibilidad de reemplazar y donde ya se sabe de antemano que esto no sería posible materialmente hablando pero para aquellos que obviamente margulan la bandera mortícula el solo hecho de que se piense en esto como una alternativa de freno o de contrapeso frente a lo que representa un delito tan grave no solamente el tema de la violación podría colocarnos en un escenario todavía mucho más delicado que el caso ahora tenemos bueno muy interesante doctor hablar con usted esto de la bandera mortícola me lo voy a robar porque la verdad que me parece una manera muy gráfica de explicar que el debate jurídico ya ha sido explicado hasta el cansancio ya hemos dicho las dificultades que habría para poder implementar pero el debate moral es el que falta dar y es el que estamos dando desde estos días explicando que esto no conlleva a ninguna ventaja para la sociedad ni siquiera para las víctimas pero ni siquiera para las víctimas muy bien gracias doctor por estar con nosotros esta mañana y tenemos que ir a una pausa pero volvemos y muchas gracias a su participación en el twitter acá me están diciendo esto es para tapar la TAM esto es para tapar aumento a Keiko esto es para tapar la investigación a Alan García aumentar Keiko esto es para tapar y lo está diciendo el doctor la modificación a la ley de alimentación saludable por la cual el fujimorismo quiere cambiar las normas de rotulado para que los niños y sus padres no sepan que cantidad de grasa azúcar y sodio tienen los productos entonces acá hay varias cosas que tapar nada mejor que la grave preocupación por los niños cuando estás modificando las normas de rotulado en alimentación saludable una ley hecha para los niños para que no tengan sobrepeso y obesidad grave preocupación por los niños cuando no estás diciendo que le estás otorgando un privilegio tributario que no tiene ninguna justificación a líneas aéreas extranjeras y que eso está para ser observado de hecho ya fue observado por el Poder Ejecutivo ha regresado al Congreso pero con una nueva votación el Congreso lo puede aprobar con un grave perjuicio al fisco que si se trasladara en beneficio de los tickets a los pasajeros bueno podríamos decir que no es cierto hay un traslado al consumidor del beneficio pero no hay ningún traslado al consumidor del beneficio entonces para qué lo vamos a hacer ok esto se está usando para tapar otras cosas entonces no seamos tontos y no lo somos mi público es muy inteligente porque aquí estamos para pensar más así que nos vamos a la pausa y volvemos volvemos esto es a pensar más con Rosa María Palacios amigos estamos en el aire continuamos esto es a pensar más con Rosa María Palacios bueno tenemos una situación muy original les pido un poco de silencio esta es una situación muy especial y muy extraña porque nuestro invitado de hoy Mr. Gordon Pennington yo pensaba que hablaba castellano pero él no habla castellano habla inglés yo hablo inglés él ha venido acompañado del señor Franco que es su traductor y nos va a ayudar pero esto me va a obligar a hablar inglés en vivo lo cual va a generar un sinnúmero de críticas ya veo de toda la colonia peruana en los Estados Unidos but I try to do my best ok I'm gonna be slowly voy a tratar de hacer lo mejor posible e ir despacio la visita del señor Pennington es importante en este contexto él es un experto en marketing ha trabajado para muchísimas compañías norteamericanas ha asesorado a las 500 más importantes de la revista Fortune como consultor pero hace 20 años comenzó a darse cuenta que en el mercado de valores habían otros valores más importantes que solo hacer plata I say to the public that 20 years ago you realize that there is not only the profit as an ethical value that you have to work for and you change your idea and begin to work with institutions in the meantime we have a crisis and a big crisis in America 2008 2009 2009 how do you manage to work on ethics on those days 10 years ago well there was an impact on philanthropy as a result of the downturn in the economy of course voy a traducir le he preguntado me olvidé de traducir mi pregunta lo que le he preguntado es que hace 10 años una crisis muy grande como ustedes saben en los Estados Unidos una crisis inmobiliaria una burbuja inmobiliaria que atacó duramente a Wall Street y teniendo en cuenta eso como se maneja la ética empresarial en una sociedad en crisis y lo que me está diciendo es que la filantropía fue la primera golpeada ¿no es cierto? baja la capacidad de dar de la empresa ¿y qué pasa? exacto lo que nos dice el doctor Pennington es que esto viene derivado de una falta de vigilancia ética tanto del gobierno como de la propia banca a la cual se le dio digamos carta abierta si quieren en castellano para poder hacer más cosas de las que debió haber hecho esa falta ética ¿esa falta ética es correcta hoy? no necesariamente los Estados Unidos todavía tiene 20 millones en deuda no necesariamente estas faltas éticas se han corregido Estados Unidos sigue en deuda una deuda muy grande de 23 billones los billones americanos acuérdense que son diferentes a los nuestros de deuda pero lo importante es ver qué se ha hecho para cambiar lo que queremos saber es qué se ha hecho para cambiar creo que los Estados Unidos está comprometido de muchas personas por supuesto por supuesto así que tenemos diferentes motivaciones y ideas pero nos acuerdan que dentro del gobierno de Estados Unidos debemos ser más responsables por la deuda y este es un problema para ambos nuestros partidos políticos Estados Unidos están conformados por mucha gente es un país muy grande y hay muchas ideas pero hay una idea común hay que hacerse más responsable por la deuda y esa es una idea que está en los dos partidos políticos y también es una idea muy importante para Latinoamérica ¿sabes? nuestras finanzas aquí en Perú son más o menos para nuestro déficit ha crecido el último año los dos últimos años pero es muy importante para el gobierno no ir en profundidad tan feliz que en el pasado no es muy importante para nuestros gobiernos no ir tan alegremente en deuda como hemos sido en el pasado you're going to have a lecture here in Perú va a dar un mensaje what is the message of the lecture in this kind of faith what is the message that has brought to Perú in the topic of the debt in the topic of looking at the ethical reality if you can give a very summarized idea of your lecture we are living in a time of unprecedented opportunity and change the internet connects us in new and accelerated ways access to knowledge and ideas is greater than ever before but that can be used for good or for bad like any technology estamos viviendo en un mundo sin precedentes con una tecnología que nos permite conectarnos en internet sin ningún problema y muy rápidamente pero como toda tecnología en el mundo puede ser usada para el bien o para el mal lo que dice el profesor penning es que la gente con buena voluntad y buenas ideas y valores éticos tiene que comenzar a trabajar juntas por ejemplo para reclamar un presupuesto balanceado what is a balance budget living within your means eso vivir dentro de tu realidad vivir en lo que tienes no en lo que no tienes lo que dicen es que esto pasa y ha sucedido muchísimo durante muchísimos años en los Estados Unidos endeudarte y tener una prosperidad pasajera porque los políticos no ven más allá de la siguiente reelección y lo que hacen es patear la pelota al que viene no es el problema del actual si no es el problema del que viene no es el problema that you're going to preach to the converse we have to take you to the congress here yes there's any way that you preach to those guys and don't they don't want to to hurt about it our goal is to create a healthier world if we're going to do that we want to talk to people who are thinking about the long-term values and health of peru and you also have people here who are funded lobbyists who are here to push you toward globalism yes of course we have here in Peru we are trying to create a better world but we also have the lobby problem that is presented towards globalization that is not necessarily the one we want to of case and why your resume talks about that you are an expert in marketing and I was wondering why an expert in marketing is talking about ethics because marketing is about selling ideas it's about understanding the needs wants and desires of people and then advertising promoting or marketing something that may or may not actually meet their needs claro el marketing es por persuadir a las personas de acuerdo a sus necesidades y luego venderles algo que tal vez necesiten o no necesiten but you are trying to sell something that the people need usted está tratando de vender algo que la gente si necesita I think I'm marketing awareness ok está awareness es una palabra difícil de traducir franco tal vez me pueda ayudar awareness es como despertar como darse cuenta dar luz dar luz lo que él está tratando de hacer es hacer marketing para que ustedes se den cuenta de lo que está pasando en el mundo y tu audiencia especialmente apreciarás la idea que las ideas que estamos promocionando están basadas en la espiritualidad en un tipo diferente de conocimiento del mundo material vamos a hablar de espiritualidad dice nuestra audiencia va a estar contenta de saber que las ideas están muy muy conectadas con la espiritualidad pero tenemos que hacer una pausa we have to stop here for a brief time and we come back y regresamos estoy mandando la pausa en inglés esto es dos minutos y regresamos esto es a pensar más que Rosa María Palacios bueno yo les agradezco a todos que no me hayan hecho un apanado en Twitter diciendo que mal hablo inglés se están felicitando se entiende perfectamente dicen por acá bueno claro se entiende perfectamente porque yo hablo en castellano acá me dicen si el gringo lo entiende no hay criticones si el gringo lo entiende no hay nadie puede criticar esta entrevista pero es una sorpresa durante la pausa hay una sorpresa durante la pausa doctor Franco que está con nosotros era nuestro traductor él también viene a dar una charla él es un experto en coach y vienen los dos traídos por la universidad de San Martín de Porres en ese contexto hay que decirlo y vienen a hablar de ética en la vida de los profesionales de marketing entonces es algo que no se escucha all the time o sea no lo escuchamos todo el tiempo el tema también es en verdad éxito para vivir los secretos de éxito es verdadero porque hay muchos que creen que el éxito es solamente tener mucho dinero tener esto y el otro no se da cuenta que qué importa si uno gana todo el mundo y pierde su alma pierde su matrimonio pierde su familia pierde las relaciones y todo o sea que hay también un contenido espiritual en estas presentaciones con la base esa es la base o sea le están diciendo alumnos universitarios no se preocupen porque el éxito es otra cosa bueno eso es tan millenial estos niños quieren ser felices los jóvenes millenials quieren ser felices y eso está muy bien pero a veces no quieren trabajar no 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 eso no es verdad no he dicho eso a veces no les gusta trabajar quieren tener experiencias quieren viajar por el mundo y dicen no vas a tener todo eso pero primero tienes que trabajar duro pero bueno to travel pero a veces no quieren trabajar they want to change jobs every year because they want different experiences listen when I was young we were very proud to have one job you know and just you try to be the best that you can be in your job today is like more like ok we can change jobs every year it's not that difficult and in the meantime I travel to India to find myself and then I came back oh that's very easy no but but bueno nos estamos saliendo del tema en inglés y nadie está entendiendo nada y mael me mira con cara de traducir no que tenemos una generación de jóvenes que prefieren tener experiencias que prefieren viajar que prefieren cambiar de trabajo sistemáticamente porque creen que van a haber trabajos porque en el Perú han crecido en la abundancia y no en la crisis we don't have a real crisis here in Perú in the last 25 years a real one but the fathers mothers like me we grow up in the crisis mi familia y yo vivimos aquí durante el tiempo del presidente Fujimori al principio no en el medio durante ese tiempo y no fue tan malo si hubiera vivido en los 80 no lo hubiera podido creer entonces in the 80s was worse and it's difficult entonces es difícil decirle a los jóvenes mira o sea el sacrificio es necesario los valores del trabajo son importantes when they grow up in the abundance here in Perú middle class and upper class no estoy hablando de clase media y clase acomodada obviamente la gente más pobre del Perú que nos escucha también sabe que tampoco han crecido en abundancia pero hay que entender que este país sacó a la mitad del país de la pobreza en una década en una década half of the country get out of poverty and get into the middle class so it's quite special it's a special country es un país muy especial but someone told me here that you have a special encounter during your life your professional life very successful professional life estoy hablando con el doctor Penning en otra hora él tuvo un encuentro muy especial durante una exitosísima vida profesional con Dios con Dios you have a special encounter with God and you decide to change tell me something about that cuénteme algo de eso I had found myself wanting to recover some sense of significance and worth and so I followed many paths that were not satisfying although they offered material abundance traveling around the world and going to parties with friends or movie stars and flying on private jets and swimming in the Mediterranean and private yachts and seeing so much of what the world offers let me translate that Mr. Penning trató de buscar significado en su vida en cierto momento haciendo muchas cosas viajó por el mundo entero alternó con estrellas del Hollywood The Rock The Stars estuvo muy bien iban jets privados se bañaban en yates en el Mediterráneo that's fun but what happened era divertido pero ¿qué pasó? I grew to feel more and more empty I was a high functioning alcoholic I was around people and parties using cocaine recreationally for entertainment and many other things that are characteristic in some ways of Hollywood I got to the point where some mornings I would wake up I would wake up and have a shot of vodka and a shot of espresso just to get my day started oh my god that's worse because empezar el día con vodka y un espresso no es la mejor manera de espesar but I think the way they live in the United States in some circles is the way that they live and if you want to get out of there you have to make a very radical change and you have to do it at some point but you were 20 years ago you were younger yes we were all younger 20 years ago yes I know you were in your 50s 40s in my 40s in your 40s late 40s maybe for many men late 40s is an age that they begin to try to find a significance a midlife crisis exactly la crisis de la mediana edad es decir no encuentras nada que te llene todo está vacío estás tomando de más estás jugarreándote jugarreándote estás haciendo cosas que pueden sonar muy divertidas estás ganando mucho dinero pero que no te llevan a la felicidad no te llevan they don't take you to the happiness what take you to happiness awakening one morning in my apartment in New York City and seeing the words choose life literally opening my eyes and thinking I was losing my mind you see the words choose life choose life but like a ghosted impression on the electrochemical impression on your retina stare at a bright light close your eyes you still see the outline it was the outline of those words that I could see with my eyes closed or open choose life but it's not a dream apparently apparently it's a dream but it was very real for you at that moment I fell down on my knees and cried out to God oh my God and I got up off my knees and I've been sober ever since then for almost 20 years oh congratulations for that that's a great sacrifice y lo que nos está contando es que estaba en su departamento en Nueva York y de repente dormido abrió los ojos y encontró claramente ante sus palabras las palabras en inglés choose life escoge la vida y fue tan impactante que se puso de rodillas se echó a llorar y nunca más en su vida volvió a beber alcohol but it's not only to stop alcohol it's stop drugs it's also to change your life it was a spiritual awakening ok and it brought me back to something I had experienced in college and I had I had come to faith in college but I fell away for 10 years but you're like Pablo Pablo in the Bible ok you were going to Damascus in the horse and Christ threw you down ok that kind of experience yes not many people have that kind of no mucha gente tiene la experiencia de Pablo no? o sea lo tiraron del caballo eso fue lo que pasó they threw you from the horse and what and at that moment you say ok I have to change my work I have to change my everything my life I needed a change of heart and that needed a change in circumstances so I began to pray and seek God for what he had for me and what happened with your family que pasó con su familia my family was very concerned about me was praying praying for me ok and so I had a mother who was very faithfully praying for me thank God for all those years all those years and many friends who prayed and fasted and very seriously prayed for me because they were worried for you very I was on a very self-destructive path although it looked very glamorous on the outside it wasn't you know I believe that's the lie of Hollywood that's the lie that's the lie of Hollywood it's that like in Costa Rica pura vida like toda la vida like if it were pura vida and no lo is because many cantantes for example who are singing the love have divorced four or five or six and how is that they don't teach him that he is the love it's a fantasy what the professor is telling us in English for those who understand English me alegro for those who don't understand I'll explain a little bit is that he dedic his life to things banal that he didn't he didn't but that during all those years his mother didn't stop to pray for him the mother never left of the children thanks to God and his friends even they even they were they were they were they were they were very worried they were they were they were very selfish they were very dedicated to their self-destruction until they they knew that they could not continue so and that it was a big change and that changed their life changed their life and you began to go to some church some to yes immediately I began to seek fellowship and seek seek the Lord and seek church I needed to know God I needed to be reconnected to God my hunger has changed exactly but when you when you was a child your mother your family are in a religious community yes so you have to connect it with your childhood yes that's correct it's always there it's always there so you do San Agustin have the same type of life you know San Agustin our saint here he have a white life but at the end he returned and he's a saint so he knows everything so la ventaja de una persona como Mr. Perindon es que conoce el lado salvaje de la vida nadie le va a contar el cuento nobody is going to tell you stories because you know the story and you're very happy now you're willing to come to Peru to tell us all this story it's a whole new journey and you're traveling around the world traveling around the world and very interesting opportunities to work with people who are in business and at universities but also people who are asking questions about what is true happiness where is there what's the difference between joy and happiness exactly you have to yo creo que la gente está buscando por el propósito para vivir exactamente más que todo está buscando cuál es el propósito por lo cual yo estoy vivo lo que sucede yo creo que en hombres en mediana edad que han tenido éxito es más común todavía o sea la crisis de la mediana edad entre los 40 y los 50 años de qué estoy haciendo qué pasó con mi matrimonio qué pasó con mis hijos yo gano un montón de plata pero nunca me vienen a ver estoy solo me divierto todas las noches es una crisis es un tipo de crisis compleja y que necesita mucha ayuda para salir no todos no todos tienen este señal tú eres muy suerte pero no todos tienen ese tipo de golpe en la cara estoy muy honrado de que terminé con amigos como Franco cuesta conexión a Perú es fascinante su historia es worth an entirely different interview porque él ha tenido un sueño interesante él vivió en Lima él vivió en Lima en la época de Fujimori 95 96 eran tiempos difíciles y sus padres lo trajeron acá supongo no mis bisavodos eran cubanos por un lado italianos por otro lado pero yo fui invitado muchas veces para entrar primeramente a Iquitos y mi esposa dio luz a un bebito en Iquitos como nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski es la misma historia en Iquitos se llama Franquito de Iquitos donde hay muchos mosquitos y ustedes eran misioneros ahí eran misioneros invitado por muchas universidades por gobierno dieron mensaje para la juventud en iglesias católicas en varios lugares en colegios y como misioneros digamos hablando español tenían una gran ventaja así que podían hacerlo muy bien bueno yo les agradezco muchísimo que hayan venido creo que es la primera entrevista bilingüe que tenemos en este programa con inglés en inglés y si hubo otra con una región autóctona recuerda también ah sí pero yo no hablo quechua ese es el problema pero se habló algo de inglés como habrán podido ver acá hay un interesante sobre el estado de autoconciencia es interesante la experiencia de los astronautas cuando vieron por primera vez la tierra desde afuera y lo relacionan y hay la frase que ha quedado en la memoria de nuestros oyentes escoge tu vida la gente de San Martín la gente de San Martín es hoy día es hoy día a qué hora a las de acá se van para allá de aquí nos estamos yendo para allá a qué hora es ellos vienen invitados por Pro Valores de la Universidad San Martín ¿a dónde es la charla? en el campus de finanzas públicas y economía en la San Martín campo de finanzas públicas y economía en la San Martín que queda en en Santanita en Santanita 10 de la mañana 10 de la mañana va a ir a la Católica en la Ricardo Palma así es vamos a estar en la Garcilaso y a las peruanas pero eso es explotación laboral no, no, no come on ok van a tener oportunidad de encontrarse con muchos jóvenes y eso es importante estas personas ya han pasado por una experiencia de vida que creo que es interesante y es bueno escuchar es bueno escuchar de repente usted que chico joven va y dice escuchen un rato por favor escuchen y después vean que pueden hacer con eso bueno, thank you very much tenemos que despedir el programa nos vamos nos vamos y tengo que hacer un pequeño breve anuncio mañana tenemos un programa especial por San Martín de Porres que como saben está enterrado acá mañana es su fiesta o sea que pueden venir a verlo y la próxima semana de lunes a viernes van a haber algunos programas especiales a cargo de Ismael y de Abel que tomarán la conducción porque yo me voy cinco días de viaje también pero les prometo que el lunes 13 estoy de nuevo con ustedes buen viaje Rosa María no, gracias a todos nos vemos muy pronto adiós gracias a nuestros invitados también hasta el día de mañana cuídense hasta el día de mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco por la Ciudad de Comunicación